Bueno, ya van acelerando en vacío las máquinas de la clase B. Nos vamos a poner en modo clase B ahora porque van a salir a dar el giro previo. Van a comenzar a mover. Ya tendremos actividad en la pista. Ahora pista totalmente seca, totalmente seca. Por lo menos en la recta principal, la primera vez en el día que vemos la pista en estas condiciones. Momento de aceleración y se van las máquinas. Vamos viendo la clase B del Procar 4000 en el Autódromo de Buenos Aires para la última cita de la temporada 2023. Pero tengamos en cuenta que todavía no está para neumáticos de piso seco. Todavía tenemos el mismo procedimiento de partida. La pista todavía está húmeda, está mojada, se forman las huellas. No sé si habrá spray, pero sí está para este tipo de neumáticos. Tal vez algún arriesgado pueda decir, no, está para seco. Bueno, no sé si lo habrá, pero lo cierto es que se pone en marcha la última final de la temporada para la clase B del Procar 4000 con los autos que ya recorren el trazado número 9, con movimientos precompetitivos. Y aquí está el auto número 90 de Juanito Viana, que está largando desde el último lugar, esa prolija Coupé Dodge, que tratará obviamente de avanzar desde aquel lugar. Un dato no menor, en el tránsito, ya sea por la huella o por los sectores externos, se forma un poquito la huella, pero no hay spray. Por lo menos es lo que notamos en estos movimientos, en estos primeros tránsitos por aquí, por estos sectores del trazado número 9. No hay spray. Es un dato no menor, importante para el desarrollo de la prueba y la visibilidad del segundo hacia atrás. Bueno, ahí está entonces, y le vamos a dar a conocer, si lo tiene a mano, sí señor, de qué manera se larga la última final de la clase B del Procar 4000 de la temporada 2023. Martín Fuentes y Claudio Basterrica partiendo en la primera fila, la segunda para el de Valentín Alcina, Iván Heredia junto a Luisito Prato, Nahuel Fucci junto a Juan Manuel Farabelo en la fila número 3, Alan Guevara, el campeón ya consagrado de la categoría en la fecha pasada, al de Bragado junto a Facundo Ludenia en la fila número 4, a la número 5 para Carlitos Pérez, el ganador de la primera final junto a Lucas Botán, fila número 6 para Martín Tadeo y Facundo Tadeo, vuelven a repetir, compartir la fila como en la final anterior, Nelson Castejurri y Fabricio Maggini en la número 7, Juan José Guía y Mario Andreoli en la fila número 8, Tomás Costas y Damián Gobeto en la número 9, la número 10 para Fernando Rojas y el binomio Gauna Penelas, Julio Antar y Adrián Bernatá en la número 11, en la número 12, cajón número 23, solo, solito y solo, habilitado a ser de la partida Juanito Viana, con esa doge número 90 que recién le mostrábamos en imágenes. Ahí están pisando la recta principal, mientras siguen por supuesto los festejos alrededor del auto de Germán Pietranera, ahí están las máquinas que se encaminan a la curva número 1, el aplauso, el festejo de la gente, bien merecido por el título obtenido en esta temporada, ahí van rumbo hacia la primera curva, se nos viene la final. Gracias por el dato, teníamos entendido que en esta carrera iba a estar corriendo Nahuel Fuchi, pero corre Diego Sciosi nuevamente en el binomio. Bueno, perfecto, entonces, de acuerdo, tenemos ese dato, ahí están transitando por la curva número 1, va pasando todo el grupo de máquinas y se nos viene la carrera a continuación. Y está abierto el reloj, ya estamos en carrera iniciada, ahí está la imagen nuevamente de este muy lindo y prolijo Dodge de Juanito Viana, que está transitando allí en el final del lote, reloj abierto, carrera iniciada, tendremos tránsito todavía de los protagonistas por el sector de Azcari, ya una parte ya, ahí está, ya se mete en la zona del misterio, será Vigorita, que es el sinuoso, Cajón, después la curva del Umbú, nos meteremos en la recta, que nos deposita ya en la bajada del tobogán, zona de la horquilla y el auto de seguridad que se correrá cuando lleguen justamente a esa zona, que es la zona de la horquilla y enterrará por la horquilla corta para darles el paso definitivo a la velocidad plena y a que Martín Fuentes sea quien les muestre el camino a todos pasando por la línea de sentencia y a partir de allí comenzar a acelerar. Bueno, y atención con Iván Heredia, atención con Iván Heredia, tenerlos bien presentes también y a Luis Prato que estarán en la segunda fila, ya de a poquito se van a ir acercando las máquinas, están en la recta de atrás, se nos viene la alargada, se va poniendo todo en condiciones para lo que será el arranque de esta carrera, ahí están en la recta de atrás, la bajada del tobogán ahora para Fuentes, que es el que alargará por delante de todos, ahí está, comienzan a acelerar los vehículos, ahí viene despacito a los traes Fuentes, ahora se va acercando a la zona de la horquilla, momento de comenzar a acelerar y ya tendrá la bandera verde a su disposición y ya está, ahí está, estamos en carrera, en la última de la clase B del Procar 4000, momento de aceleración plena y se van para la curva número uno y quizás quiere ir a ganar lugares, es ala Guevara y lo va intentando por afuera y le va ganando la colocación a Faramelo, se van a la curva número uno, a ver si lo logra por afuera, Guevara lo iba a intentar, por lo menos lo iba a intentar, y ahí van doblando todos, pasan por la curva número uno, sin mayores dificultades, es posición ganada, mirá vos cómo viene, en el aire viene Guevara, dos posiciones ha ganado, y ahí también hay pelea, Iván Heredia quiere ir para adelante. Y lo ataca a Basterrica que se pone de costado, lo perdió absolutamente, y ahí va al sector de la Leca en el comienzo de la competencia, una pena lo de Basterrica, lo perdió, y ya no hay tracción, así que a trabajar para tratar de sacarlo prontamente. Ay, 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 bueno, a ver ahora, seguramente se va a mostrar la señalización de auto de seguridad, qué bárbaro, qué lástima, Eva, Basterrica que venía haciendo un gran trabajo, ahí aparece el auto de seguridad en la primera vuelta de carrera. Sí, es una situación como vivimos en la final anterior, de poca velocidad, y rápidamente un despiste allí en la zona de Ascarilla, le ganó la cola, le ganó la cola y se fue definitivamente. Estaba húmedo, bueno, justo en el medio de la curva, es una corredera finita de agua que hay, se ve que pisó eso y el auto no traccionó. Bueno, el dato que le habíamos anticipado, no había spray, no hay spray, lo que quiere decir que la pista ha mejorado muchísimo con respecto a horas de la mañana y a las últimas horas donde el viento permanentemente la ha ido secando, pero en ese lugar estaba la huellita que no se había terminado de formar, le ganó la cola al auto de Claudio Basterrica y bueno, es cosa juzgada. Ella no puede salir por sus propios medios, no hay tracción y definitivamente tiene que ser abandono de la competencia y esperemos que pueda salir prontamente de ahí. Esperemos que lo puedan sacar rápido para poder seguir disfrutando. había arrancado lindo la carrera con un Alan Guevara que se iba para adelante realmente avanzando dos colocaciones en el arranque mismo, ahora tres colocaciones, claro, tremendo lo de Guevara en el arranque, tremendo realmente, ahí está, lo vemos en la cuarta colocación y el líder es Fuentes, Heredia en el segundo lugar, atención con Iván Heredia que también lo iba buscando a Basterrica, iba para adelante hasta el momento de ese trompo. Y le puso presión justamente en ese sector, le venía poniendo presión porque ya le mostraba el auto con intenciones de superación, intenciones claras y bueno, el inconveniente de Basterrica hace que lamentablemente la competencia tenga que detenerse, por lo menos en lo que es la velocidad plena para que pase tener régimen de bandera amarilla. Ahí se va a cumplir recién una nueva vuelta de carrera y ahí tendremos el panorama de lo que puede llegar a ocurrir en otra carrera que tiene 11 giros. Muy bien, ahí está, Ano Tadeo, mirá. El auto de Tadeo también con inconvenientes ya se ha sido trasladado al lugar seguro. Bueno, otra máquina que queda al costado del camino, entonces la de Tadeo vamos a ver si lo pueden sacar rápido, ya apagaron las luces, así que tendremos velocidad nuevamente, atención ahora porque se viene el relanzamiento de la carrera, se viene la velocidad plena nuevamente, Ale. Se nos viene, light off entonces aquí en el autódromo porteño, el auto de seguridad que ya apagó sus luces y es el indicativo de que se correrá para tener velocidad plena. Duró poco, afortunadamente duró poco la situación de neutralización y tenemos velocidad. Ahí están, se van para la zona de la horquilla, van a salir acelerando en recta principal, ya tendremos la bandera verde mostrándose, ahí está, momento de acelerar, la bandera verde que se prepara y ya estamos nuevamente en carrera, una vez más, es el momento de acelerar y se van para la curva número uno, vamos a ver y de manera en cara heredia, sí, ese tránsito porque quiere ir a la carga de fuentes y atención en la pelea por el tercer lugar, va Guevara por adentro, va Guevara por adentro, va Guevara por adentro y quiere ser el tercero en la carrera, ahí van doblando todos en la curva número uno y ahí está, aparece tercero, el campeón consagrado, Alan Guevara y ya se van para la siguiente curva, Guevara se va para adelante y Heredia ahora va a recibir la presión. Así es, ahora la presión la va a tener justamente Iván Heredia porque se viene el campeón de la categoría que lo superó a Luis Prato dejándolo cuarto, mientras tanto aquí Andreoli trata de resistir el ataque que le propone Tomás Costas, lo iba superando por afuera en la salida de Ascari pero le va a quedar la cuerda para defender la posición pero ya es posición ganada para Tomás Costas que avanza un casillero. Ahí lo vemos ahora va a ir a la cargared y atención lo tiene cerquita Fuentes la pelea por la punta de la carrera pero también está cerca Guevara los tres Chevrolet que vienen peleando que vienen batallando ahora se mete Farabelo en la cuarta colocación y ahí se va para adelante Guevara atención los quería meter por adentro está decidido el campeón a ir a buscar el segundo lugar vamos a ver qué pasa acá se le mueve un poquito la trompa lo va intentando por afuera momento de frenar en la horquilla le va a querer cambiar el radio a ver si lo mete Farabelo también Farabelo lo quería meter quería avanzar una colocación ahí están entrando en la recta principal ahí aparecen las máquinas frente a la cabina de Verasport momento de aceleración plena y ahora y ahora y ahora qué pasó ahí aparece Heredia primero en la carrera y ahí va por afuera Guevara va Guevara va Guevara va Guevara 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 está adelante Guevara está adelante qué fue lo que pasó ahí lo vamos a seguir ahí está Guevara primero ahora en la carrera qué le pasó a ver Fuentes dónde está que no lo puedo ver a dónde está y mirá cómo viene Heredia con el auto lastimado también ahí lo va pasando Pérez bueno cambios por todos lados en los metros que acabamos de ver en esta competencia metros tremendos con cambios posicionales y que le permiten a Alan Guevara saltar a la punta de la carrera habiéndolo superado a Iván Heredia no lo encontramos en el clasificador a Martín Fuentes en esta pasada creo que pasó en la octava séptima octava colocación después de lo que fue el reinicio de la actividad gana Heredia segundo gana perdón Guevara está uy mirá como hay trompo allí también está ahí ahí sacalo está en el borde está en el borde está en el borde tiene una vida el binomio Cauna Pérez para tratar de sacarlo y ahí está justamente ahí está Fuentes que cayó detrás de Luisito Prato Heredia que también se viene retrasando por allí todos tratan de avanzar Castejurri Eguía Andreoli ahí hay trompo de Juanito Viana y mientras tanto Farabello también para ataque ahí va Farabello cuando hay un trompo Farabello que va a la carga y ahí viene la máquina de Heredia fallando fallando Heredia pasó fallando pasó fallando Heredia por eso va perdiendo lugares y quiero seguir también la pelea por la punta para ver si Farabello le puede meter el auto cuando iba Magini Fabrizio Magini ganando la colocación vamos a ver qué pasa en la punta de la carrera porque se venía la carga Farabello lo iba buscando a Guevara ahí quedó Juanito Viana y ahí van doblando a la derecha Farabello que quiere ir a la carga pero el auto está en una posición complicada complicada muy complicada la situación allí estaba detenido el auto de Basta Rica después del despiste Andreoli que nuevamente ha dado cuenta de Tomás Costas y el auto de seguridad que se apareció nuevamente porque el auto de Viana está en un lugar de tránsito en un lugar de radio y obviamente no puede salir por sus propios medios debe ser llevado a lugar seguro y allá en el fondo vemos el despiste de Tadeo sí señor ahí queda Tadeo lo va sacando nuevamente exactamente ahí van a aparecer mirá vos lo sacó lo sacó justo que se van acercando los líderes bueno tendremos una vuelta de auto de seguridad porque justo lo pudo sacar y ahora habrá que esperar entonces que se junten nuevamente para tener velocidad plena en esta competencia de la clase B del Procar 4000 que lo tiene como líder Alan Guevara el campeón no se puede acomodar el clasificador no se termina de acomodar nunca obviamente con las interrupciones después de una vuelta de velocidad tenemos interrupción otra vez Guevara para Velo a ver qué pasa con Guevara van a buscar el agua va a buscar el agua hace lo mismo Pacón Doludenia claro se está secando la pista y el neumático empieza a sufrir las consecuencias no está para piso seco si existiera un neumático intermedio todos lo tendrían en este momento porque se va degradando y peligra obviamente lo que pueda ser su estado para lo que es la continuidad de la competencia bueno esto le mete dramatismo le mete suspenso a esta carrera que ya está por la mitad y habrá que ver de qué manera se resuelve con Farabelo que además iba a la carga evidentemente Guevara atento a esa situación viene cuidando el caucho y Farabelo la quiere ir a ganar a como dé lugar porque encima se viene Carlos Pérez claro se le viene Carlitos Pérez que había largado allí desde la zona del puesto 10 ya está tercero quiere repetir quiere meter doblete en el día de su debut absoluto cuando digo absoluto es como piloto titular porque corría en binomio en esta temporada con Roque Cajiano ahí están transitando ya por la zona de los mixtos ya se van a zambullir allí en ese lugar lo hace el auto de seguridad y detrás el auto de Alan Guevara Farabelo Carlitos Pérez Facundo Ludueña Luisito Prato Martín Fuentes allí está también el auto de Diego Siosi todos los protagonistas que se van metiendo allí en ese lugar estaba también Lucas Botán bueno Fabricio Magin y todo el resto del parque mirá como lo trae Farabelo no lo va a dejar que se escape se le va a poner prácticamente a la cola de la Coupe Chevy del piloto campeón para que en el momento del reinicio obviamente tenga la posibilidad de acelerar y que no se le escape está muy sólido muy combativo también Alan Guevara vamos a ver qué pasa acá light off sí señor se apagan las luces del auto de seguridad lo que significa que al paso por la recta tendremos velocidad nuevamente ingresaremos en la vuelta número 7 de 11 11 giros que está pactada esta carrera y ahí está Guevara y ahí está Farabelo ahí está Pérez está Ludueña también cerquita vamos a ver qué ocurre cuando aparezca la bandera verde ahí vienen todos juntitos fíjese como lo trae Farabelo claro se lo dije se va a aprender ahí en la succión prácticamente en el baúl en la cola de la Chevy del campeón de la categoría para que no se le escape a la hora de acelerar nuevamente Carlitos Pérez va a hacer lo propio para que no se escape en primero y segundo tiene la posibilidad de acelerar cuando quiera Alan Guevara porque ya la indicación está y obviamente puede hacerlo hasta la línea de sentencia ahí está vamos a ver en qué momento decide comenzar a acelerar yo creo que acá acá va a empezar a ver promediando esta curva ay, ay, ay todavía no ay, ay, ay casi la llevan puesta y ahora sí ahora aceleró y está la bandera verde flamea la verde momento de aceleración plena estamos en la segunda parte de la carrera ahí se van las páginas para la curva número uno y Pérez que nos va mostrando por afuera para ver lo que está pegadito atrás y ahora Prato que lo quiere pasar en la pelea por el cuarto lugar ya van transitando el curva número uno hay lucha en los primeros lugares está linda la pelea vamos a ver de qué manera se van acomodando y ahí hay Pérez Pérez venía por la zona del pasto mordió un poquito abajo y lo pudo traer nuevamente perdió un poco de terreno y ahí hay una máquina que se va un poquito afuera vamos a ver qué pasa en el frenaje acá comienzan a frenar a ver si Farabella lo puede intentar o no van en el frenaje van doblando a la derecha pasan todos por ese sector sigue dominando Alan Guevara y muy cerca lo sigue de muy cerca lo sigue Juan Manuel de Farabella el piloto de Guayhuaychú Entre Ríos que ahí va buscando otro radio para tratar de ponerle el auto a la par a ver si puede salir bien armado para ingresar aquí en la recta y tener la posibilidad de intentar la superación en la bajada del tobogán ahí entra en la succión del piloto campeón de Bragado ahí está justamente el de Guayhuaychú bien lo anticipábamos va a buscar sacar el auto pero en este sector va a ser imposible ahí están los dos juntitos un poquito de costado venía Guevara ¿quién era? ¿Luduña? Paso de balete es complicado y mirá cómo venían bajando totalmente cruzados los dos del tobogán van a entrar en la recta principal la vuelta número 8 momento del frenaje ahora ahí van acelerando vamos a ver qué pasa en la punta de esta competencia que tiene todo por definir y ahí va todo el grupo doblando ahí nos vemos a todos los protagonistas ahí están Farabelo ahora un poquito más distanciado del líder de Alan Guevara se escapó Guevara lo aprovechó y ahora puede viajar haciendo los radios ideales y Guevara establece una diferencia de 1.07 sobre Juan Manuel Farabelo hay lucha posicional en todos lados ahí está Damián Gobeto tratando de sumarse a la lucha allí con Eguía y con Mario Andreoli hay pelea como decíamos en todas las posiciones y un pelotón que se hace cada vez más compacto con pelea en todos lados hay la lucha del Chevrolet y el Ford mientras tanto Bernatá venía también con alguna complicación por el sector externo a marcha algo lenta ahí lo vemos frenar y doblar en la zona de los mixtos todo el grupo que viene peleando por las posiciones de esta carrera quiero seguir la punta de la misma hay que seguir a Guevara a ver hasta dónde hasta dónde puede escaparse a Farabelo que venía rápido vamos a ver qué pasa esto todavía no tiene absolutamente nada definido vamos a entrar en la vuelta número 9 estaremos a dos del final en una carrera que tiene una ligera cuota de tensión y ahí están en la recta de atrás se van para la bajada del tobogán y después le tocará la zona de la horquilla ya los líderes están en la recta principal hay que ver si tiene Farabelo para ir a buscarlo a Guevara y acá viene frenando Itadeo por adentro que parecía que podía meter el auto pero finalmente desistió van saliendo en la recta principal ahí los vemos y ahora Fuentes y Prato que vienen peleando Prato por delante de Fuentes momento de transitar el curvón en la punta ay se pasó un poquito Prato casi lo mete Fuentes pero no pudo aprovechar ahí está conserva su cuarta colocación su cuarta posición la Chevy Roja en este caso de Prato se van rumbo a la curva de Ascari ahí están doblando momento del frenaje ahora para ellos viene a la carga Fuentes quiere avanzar en el clasificador momento de doblar a la derecha momento de doblar a la derecha justamente para quienes están peleando la punta de la carrera y las posiciones siguientes ahí está la defensa y el ataque por parte de Luis Prato que defiende el último escalón del podio del ataque que le propone Martín Fuentes que quiere recuperarse pero obviamente ya han perdido algo de contacto con el primero y segundo que aquí pasan por este sector ya lo hace Alan Guevara también lo hace Juan Manuel Farabelo la diferencia entre ellos es siempre menor al segundo ahí están para entrar nuevamente en la recta principal vamos a ver se va terminando la carrera se va terminando esta prueba van apareciendo en la recta y ya está el cartel de última vuelta estamos en el último circuito de carrera ahí está Alan Guevara ahí está Juan Manuel Farabelo ahí está Carlos Pérez los tres que van al podio que ya se caminan para la primera curva y el campeón el campeón que quiere imponer condiciones el campeón se la quiere llevar a lo guapo de costado pasando autos ahí va quien pintará el uno la temporada que viene Alan Guevara la quiere ganar en Buenos Aires al límite de la adherencia Farabelo utilizaba el sobre piano para tratar de recortar la diferencia que parece cosa juzgada Andreoli contiene el ataque de Facundo Tadeo en lo que es la posición del once hacia atrás último tránsito por la vigorita por la zona del mixto para Alan Guevara que quiere cerrar el año con una victoria y ratificar porque es el campeón de la categoría quiere estrenar el uno y despedir el dos con una victoria ahí está mirá cómo viene Farabelo se le venía poniendo de costado el auto ahí está en la recta de atrás lo viene cruzando Farabelo tremendo cómo lo trae haciendo drift pareciera que viene se van para la bajada del tobogán se va a terminar la carrera Alan Guevara se encamina a la victoria va a aparecer en el frenaje de la horquilla comienza a tirar cambios a rebajar para doblar hacia la derecha ya lo va haciendo el número dos que tendrá el número uno en la temporada que viene ahí está Alan Guevara para ganar la carrera va a ganar Alan Guevara ahí está va a ganar ganó 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 Alan Guevara una vez más esta película ya la vi Alan Guevara nuevamente es el ganador de la carrera y otra vez a pegarle el uno el campeón otra vez a pegarle el uno ahora sí ya para la foto de rigor del final de temporada el de Bragado se lleva una nueva victoria en la temporada demostrando por qué fue campeón de manera anticipada en la fecha anterior ya está el uno todavía siguen arribando autos aquí a a la línea de meta cuando en el fondo se van preparando los protagonistas de la clase B de la fórmula 07 y vemos aquí este festejo obviamente el uno bien ganado y esperar que pasen absolutamente todos dar la vuelta la bengala del campeón que festeja que va a manejar con una mano porque dará la vuelta ya está ya se terminó ya se apagó pero el festejo no se lo saca nadie al piloto de Bragado qué manera de cerrar el año una victoria realmente contundente la fue a buscar en todo momento en todo momento la fue a buscar porque largaba séptimo y fue superando autos en los primeros movimientos de carrera hasta llegar a la cima al tope al lugar a donde todos quieren llegar una gran carrera la que ha ganado Alan Guevara con un Juan Manuel Farabelo más que combativo que desde la segunda posición lo fue a buscar cuando pudo y un Carlitos Pérez que cierra un domingo extraordinario con el Campari tercero y ganador de la primera final en el mismo circuito qué bárbaro tremendo realmente lo de Carlos Pérez y ahí está el campeón mírelo tremendo se vendrán las donas otra vez bueno no sé está detenido ahí habrá buscado un lugar seguro para hacer un festejo o se detuvo el auto y debería debería a ver si hace algunas donas si hace algunos trompos para festejar el campeonato o si tuvo algún inconveniente mirá se está bajando algo le ha pasado no 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 está festejando está festejando se toma la licencia de festejar donde es campeón llévame le dice llévame llévame el tiro se paró se paró cuando se tenía que parar si algún inconveniente tuvo porque está pidiendo obviamente asistencia se detuvo el auto campeón así que va a tardar un ratito en llegar aquí a la zona de coronación bueno repasamos cómo quedó el campeonato cómo que no porque obviamente después de lo que fue esta coronación ya anticipada Alan Guevara fue campeón subcampeón con este gran resultado del día de hoy Juan Manuel Farabelo y tercero Martín Fuentes Gualeguaychú se lleva el 2 y 3 del campeonato así que salud Gualeguaychú para lo que será el festejo obviamente de tener a dos de sus pilotos dos de sus hijos dilectos festejando el segundo y tercer lugar en una categoría que obviamente tiene su epicentro aquí en en Buenos Aires esas son las tres primeras colocaciones que tiene que ver con el campeonato absoluto y en la Copa Master fue campeón Jorgito Gargaleone ausente este fin de semana su campeón Nelson Castejurri y tercero Germán Marquiegue que no lo hemos visto en las últimas competencias por lo menos en esta pero le alcanzaron los puntos para quedarse en el tercer lugar de la Copa Master muy bien ahí está el detalle completito entonces de lo que ocurrió en el campeonato y otro ausente que un aviso que se lo extrañó porque siempre es gran protagonista el querido Flaco de la Torre con el Torino con con esa decoración de Juan María Traverso ese Torino tan particular de la última parte de su carrera deportiva exactamente y déjeme saltar a la clase A también mi vecino Agustín Tompillay que estuvo ausente claro pero en la anterior después de haber estado ausente que parecía que iba a ser por una sola fecha después subí una foto a las redes sociales poniéndole la funda y ya diciendo que bueno había que esperar hasta la próxima temporada ¿no? con toda la bronca por una cuestión netamente presupuestaria ¿no? Surgió un inconveniente en el motor por lo tanto bueno eso lo complicó porque ya todo el chaperío de aquel golpe que había tenido en la horquilla estaba totalmente solucionado pero bueno Agustín Tompillay ganador en Concepción del Uruguay en aquella carrera donde penó todo el fin de semana con una pérdida de aceite que caía sobre el caño de escape y sobre toda la zona de fierros calientes y generaba un humo que hasta generaba dudas de si llegaba o no llegaba al final de la carrera exactamente finalmente lo hizo y ganó de manera contundente en un fin de semana a pedir de dos allí en Concepción porque en la clase B ganó Iván Heredia también con la dos amarilla muy bien bueno ahí está ahora sí llegó está cansado el hombre ahí está festejar ahora el campeón y ganador Alan Guevara que nos deja de tener alegrías con ese auto alegrías y emociones ahí está el abrazo con su padre que es el gran hacedor de todo esto el festejo la espuma bueno una reiteración de todo lo que se había vivido en la fecha anterior que ahora se ratifica con esta historia que ha logrado para estrenar el uno y para despedir ese número dos hay otro auto en el futuro de Alan Guevara ya ha habido pruebas y bueno habrá que ver si se puede concretar en su momento ya será comunicada la actualidad sí señor me voy al sector del podio dale Franco sí para hablar primero con Carlos Pérez en un fin de semana excelente Carlito bueno para cerrar el año acá en el Procar vos ya hablaste todo lo que es la categoría felicitaciones por un podio bueno yo agradecí a toda mi gente agradecerle a Adrián que me dio su bienvenida luego otra vez se la me había de venir y bueno por una cosa o otra no pude ojalá pueda estar el año que viene todo el año y bueno ahora sí agradecerle a toda mi gente a todas mis publicidades que hoy no las nombré son un montón no quiero olvidarme de ninguno así que bueno ya saben quiénes son si no fuese por eso yo no correría a todos a todos mis amigos mis hijas mi familia mi hermano el profesor Martín Moctana a todos mis amigos que están acá y siempre digo lo mismo corro por ellos a Flavia que me bancan todos a todos a todos a todos que les quiero agradecer bueno Adrián aprovechamos y entregamos de la gente de Lusto ya lo dijiste todo a disfrutar con toda esta gente que siempre te acompaña en toda categoría que estás dale dejemos agradecer sí por favor a Germán Torres a Esteban Mamadera y a su familia que los vuelvo locos a Gonzalo Coelho a Paola que nos da una mano gigante a Silvio Costanzo bueno ya saben todos quiénes son Carlos Pérez el tercero lo que fue en la final gracias Carlitos lo llamamos a Juan Manuel Farabelo de excelente año que estuviste ahí varias mañuelas para ver si te podían meter en la punta bueno felicitaciones ya hablando de lo que es el podio hablando de un año tremendo felicitaciones Juan bueno muchas gracias a vos dejame dedicarle este segundo puesto a mi hijo Juan Francisco que me va a estar mirando sí lo buscamos lo buscamos por ahí cuando largamos largó mejor que yo yo patiné mucho en la entrada de recta ahí me pudo canastear Alan y bueno después en los relanzamientos tuvimos bien por ahí una maniobra de él media rara que levanta frena levanta frena pero bueno andás a ver contento por todo el trabajo del equipo se evolucionó mucho durante el año no pensábamos tener tan buen año el primer año tener el número 2 y con mucha carrera que veníamos adelante y no pudimos redondear la verdad que demasiado bien uno siempre mira el medio vaso vacío no el medio vaso lleno pero bueno agradecerle a Esteban Mamalera por el motor un caño al Chapo por las cajas a Agustín de San que trabajó mucho en el chasis a todos los chicos que están conmigo no lo voy a nombrar porque me voy a olvidar de alguno todo el cariño a la gente de Bolivuaychú que me acompaña a mi mamá a mi mujer que me aguanta y a Mercedito gracias Juan gracias a ustedes Juan Manuel Farabelo excelente carrera con el segundo puesto y el segundo en el campeonato y vamos a cerrar con el ganador y el campeón ya lo dijimos ya en las últimas fechas llegaste tranquilo este fin de semana y te diste el gusto de avanzar y mucho felicitaciones campeón gracias gracias a todos que va a ser la verdad hermosa carrera pudimos avanzar teníamos un auto muy contundente abajo de la lluvia la verdad con piso mojado éramos muy rápidos así que nada agradecido que no lo veo por acá primero en principal a Leo Olmos que es el dueño del auto el principal de todo este proyecto agradecido a él a toda mi familia a todos mis amigos a todos los que me están acompañando a todos los sponsors a toda la familia Mele a Alberto Inés a toda la gente de AUCA que me acompaña a todos los sponsors me estoy oliendo de todos pero bueno gracias gracias por todo Fer Fer Bravo gracias amigo gracias Leito vení amigo vení vení bueno Alan con Leo Olmos él él es él es gracias a él estoy acá gracias por todo amigo gracias 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 vamos campeón los campeones Alan Guevara y Leo Olmos los campeones de lo que fue la clase B del 2023 lo gritó con fuerza como tiene que ser el campeón 2023 de la clase B del Pro Car 4000 bien merecido y con mucha fuerza lo dijo como tiene que ser cuando se festeja un campeonato obviamente es la alegría de todo lo que uno contiene a lo largo de toda una temporada que termina con con este resultado ganaron los campeones ganaron los campeones ganaron los campeones consagrados que despiden el número con una victoria en una doble fecha no es un dato menor bueno ahí está esperamos por la ceremonia del podio ahora entrega de premios y demás en este premio coronación del Pro Car 4000 en el autódromo de Buenos Aires mientras acomodamos las planillas para lo que se viene para lo que resta en la continuidad del espectáculo ahí están los protagonistas del podio ahí está Guevara que no para de festejar no sé esquivó como que venía un proyectil este Carlitos Pérez se esperaba tal vez que que pasara algo ahí está Alejandro Gracuto nuestro camarógrafo ahí buscando el mejor ángulo para la mejor toma la imagen de primero segundo y tercero gran aparición gran carta de presentación de Carlitos Pérez con el Chorole 400 la imagen mira como le da de costadito ya tenía la la botella preparada todavía no la abrió Alan Guevara Carlitos Pérez que ya ya disparó también contra el campeón y contra Farabelo y ahí el campeón quedó relegado con la botella tapada está indefenso se va a despachar en cualquier momento igual merece ese tipo de cosas no sabe lo que hizo acá hace un hace algunas fechas atrás con motivo del festejo de las 200 emisiones de de Velospor sí se mandó una este muchacho también este vino apareció y a traición atacó a nuestro director Adrián Seca mire usted wow que bárbaro que se fue totalmente mojado de esa bueno ahora le tocó a él de esa transmisión bueno ahí está la entrega de premios a los campeones ahora o a los mejores del campeonato al tercero Martín Fuentes al coterráneo el subcampeón felicitaciones salud para los dos los hombres de Gualeguaychú que han hecho una temporada brillante para llegar tercero y segundo respectivamente y aquí está el monarca el campeón de la categoría que ya está allí en el festejo con el trofeo más grande el que todos quieren alcanzar pero que tiene un solo dueño a lo largo de todo un año de trabajo y toda la alegría que también se traslada allí a a los Estados Unidos para Fernando Bravo otro de los pilares de este equipo y de este logro y el campeón de la Copa Master Jorgito Gargaglioni qué decir de Jorgito tantos años de vigencia campeón de cada una de las categorías en las que corrió hombre que también pasara por el nivel nacional con un Fiat Uno en la tracción delantera dentro del turismo pista también por el turismo zonal pista luego recaló aquí en el Procar porque le gustaban los seis cilindros si tenía una cuestión pendiente campeón de la Copa Master hace un par de temporadas con Leandro Agüero también campeón del Procar 2000 por sobre todas las cosas no es un gran piloto sino que es un gran tipo un tipo de esos que uno quiere mucho y que cualquiera que se lo cruza en el camino no puede dejar de reconocer la bonomía y la gran persona que es hoy festejando ausente pero también el gran presente de su hijo Alexander que ya se va formando después del karting con el Procar 2000 así que hay sangre nueva que es lo bueno hay hay cambio hay recambio para este automovilismo para este Procar que seguramente tendrá una gran temporada Boxes bueno vuelvo al sector de Boxes dale Franco Chipiza si recién lo vieron en cámara ya están festejando con el trofeo en mano Martín Fuentes bueno felicitaciones para cerrar una temporada tremenda felicitaciones con el 3 bueno muchas gracias si la verdad que antes que el 2 me gusta más el 3 el 2 es un número que no me gusta y bueno veníamos remontando esta última fecha que fue cuando fuimos encontrando el auto trabajamos mucho para el piso seco el auto andaba espectacular ayer y bueno la lluvia nos complicó la pista húmeda hoy en la primer final costaba mucho ver para adelante y en la segunda final bueno recién se me encerraron a sentar la pastilla trasera que habíamos puesto y bueno cometí el error ahí que me bloqueó mucho adelante me pasé un poquito y bueno después traté de mantenerme en pista y quedar con el 3 está bueno igual porque es un un laburo de todo el año bueno gracias Martín a disfrutarlo bueno gracias a ustedes y permitirme agradecerle a todo mi equipo a Lago de San a Deito Valiente a Luisito Tapia a Lugo bueno a mi papá a mi hermano a mi mamá a toda la gente de Gualeguaychú a mis amigos a mis familiares a todos que siempre están apoyando un saludo muy grande y vamos por todo el año que viene contamos con un buen auto porque el auto terminó andando bárbaro en los ecos que es donde más trabajamos así que conforme con eso gracias buen año y felicidades muchas gracias Martín Fuentes el tercero del campeonato el piloto de Entrerriano lo llamamos a Juan Manuel Farabelo felicitaciones Juan ya hablamos bastante bueno el subcampeonato demuestra la temporada tremenda que hiciste sí, la verdad que sí muy contento mérito de mi equipo de Esteban Mamarela del lago de San se la voy a dedicar a mi señora a mi hijo que son los que mayor tiempo le robo y le saco todo por el auto dedicárselo a toda la gente de Gualeguaychú también y bueno muy contento en la primera temporada pintar el logo y estar competitivo todas las carreras es muy bueno Juan Manuel Farabelo el subcampeonato de la catedría lo vamos a llamar ahora Jorge Guerralione hacemos un salto para cerrar y Alan Guevara los dos juntos campeón de la máster campeón de la general vamos rápido con Jorge bueno felicitaciones campeón bueno gracias buenas tardes para todos ya estaba ganado excelente año sí, la verdad que sí esto es mérito del trabajo de Mariano D'Adecio en los motores de Joaquín Lobo y Ariel Cabrio en los chasis y bueno lo quiero compartir principalmente con mi señora que es el sostén de todo esto con mis hijos y bueno con todos los chicos de una mano Jorge Guerralione el flamante campeón de la máster gracias un cariño grande hasta el año que viene ahí estaba Jorge Guerralione y vamos a cerrar me voy a mover un poco rápido con él felicitaciones campeón ya se vienen las carreras vamos cortito felicitaciones por el excelente año gracias gracias a todos la verdad que fue un campeonato muy duro pero muy positivo así que nada agradecerle principalmente a mi familia a mi papá a mi mamá a mi novia a Josecito a toda la familia Olmos a todo el equipo Martellini el negrito allá Gustavo Sacarón gracias Leo Olmos gracias por todo gracias a todos a Fer gracias amigo gracias por todo abuela mi abuela no pudo venir agradecerle a ella te quiero abuela y dedicárselo a mi abuelo que no no me pudo ver campeón pero bueno me siguió siempre en el automovilismo así que nada dedicárselo a él el abuelito va para vos va para allá arriba te amo y gracias por todo vamos campeón ala que vara el campeón 20 23 de la clase de Procar 4000